hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi de leer shadow of mordor sombras de mordor y seguimos aquí con como te llamabas porque nunca me acuerdo como se llama tu muerto ha sido vengada eso no lo he entendido bien pero bueno me da igual bueno a ver tengo que hacer una misión para hacer una misión principal no sé lo que voy a tardar vale porque no tengo ni idea de lo que voy a llegar a tardar así que bueno yo me voy a venir por aquí hoy hay gente vámonos nos desviamos un poco por aquí y como no sé lo que voy a tardar pues he preferido grabar desde aquí así veis un poquito como llego que emisiones vale y es el punto de inicio la misión no el otro gemelo no sé si es o no es ese pero éste tiene pinta de que va a ser un combate muy complicado igual ni siquiera puedo hacerlo porque no tengo el nivel podría ser 70 p es bueno tiene 10 p es así que igual si elimina el caudillo y la y las noticias sobre tus hazañas llegarán a oídos del mismísimo señor oscuro venga vamos a aceptarlo hay un hombre colgado ahí es un orco mira no hay por qué reabrir las heridas estos pájaros ya están bien alimentados puercos cuando sea caudillo estos pájaros devorarán vuestras entroñas a esto todo lo ha sido culpable en el de la zona de los ajá porque yo no puedo dar a la zona de ellos con la zona de los ajá y con la zona de los ajá con la zona de hoja todo lo que estándicando estoy bien no me he hecho ningún daño ya sé lo que estás pensando montaraz esto no ha sido culpa mía. Voy a decirle al jefe que he matado a su guardaespaldas. Se vuelve. Y tenía la misma cara que el gusano al que maté. ¿Qué matamos? ¿Gemelos? ¿Qué posibil? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto. El caudillo sigue vivo. Voy a matarlo. ¡Buen plan! Estaré detrás de ti. ¡Funciona! Una plataforma de entrenamiento. Bueno, a ver cómo les va contra un adversario, de verdad. Sacude una jaula y libera a la bestia. Si Ratback consigue reemplazar al caudillo, será cuestión de tiempo que nos lleve hasta a la mano, ¿eh? Esto creo que era desde una cornisa. Así que uno menos. Y ahora solo nos queda matar al siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo brutalizo. ¡Ah! ¿No lo he brutalizado? ¡Ah! ¡Sí, señor! Bueno, 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 bueno. El dolor de mi género resonará en tu alma. A ver qué tal esto. ¿Te sienta bien? Vale, pues espérate que ahora va el siguiente. Ahí estamos. Y ahora, el siguiente, mira. Toma, en toda la cabeza. Y ahora, unos guariguitos que se van a venir por aquí. Ya veis que bien. ¡Oh! ¡Uy, odio a los caracos! ¡Me caches en la mar! ¡No! ¡Parta, parta, parta! ¡Ah! Bueno, algo que tengo que apretar. ¡Toma! Así. ¡Hala, para abajo! ¡Venga! Le damos, a ver si le reventamos. ¡Oh! ¡Hazte tropezar! ¡Tío! ¡Que me gustaría saber a qué juegas! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está, el arquero, no! Vale, a la B. ¡No! ¡Uah! ¡Ahí, toma! ¡Ah! ¡Me ha parado! ¡Así no vas a romper mi guardia! ¡Colgaremos! ¡Así, así, así! ¡Eso es! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Este no! ¡Eso es! ¡Ah! Vale. ¡No, esto! ¡Ah, pues sí! Vale. ¿Te mueres? Gracias. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Uf! ¡Qué rollo de me dan esto del escudo, por favor! Vale, así y ahora ahí. Vale, uno menos. Así sí. Venga, ejecutamos a este. Eso es. Uno menos. Vale, vale, paramos. Vamos parando. ¡El Tarco es mío! ¡Que no soy un Tarco! La venganza caerá sobre ti, Tarco. A ver, a ver, a ver, lo podré, lo podré rematar. ¿Eso será un remate? ¡Bien! Sí, 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 sí. ¡Qué guay! ¡Ah, pues, esta misión principal ha durado poquito! ¡Qué guay! Sí, ja, 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 ja. ¡Ah, ja, ja, yeah! Por fin, Ratчески es caudillo. ¡No! ¡No! ris, ja, 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 ja. ¡Ah, ja, ja! ¡Montarad! Ya está. Ahora cumple lo prometido No te preocupes El caudillo Radbuck se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes Bien Pero Radbuck no puede hablar por los demás Yo no me preocuparía ¿Me prestas tú? Necesito una más afilada Ojo eh, Radbuck el cobarde Punta vida ha conseguido el grande y poderoso Radbuck Mata uno de los cuatro caudillos Hombre, la verdad es que igual podría ir a por otro, ¿no? Tenemos tres puntos de habilidad que podríamos gastar en carga de hombro En lanzar daga O en inmovilizar, que ninguno de estos Literalmente es que ninguno me interesa Si me interesase me los habría gastado Pero mira, son justo tres que puedo comprar Y esto es lo que me gustaría saber es si Se desbloquean ¿Vale? Según esto jugando a las misiones principales Pues no sé, vamos a jugar a las misiones principales A ver, ¿dónde podríamos ir ahora? Tenemos a estos De misiones principales veo que Ostras, pues sí que me pillas lejos El monumento oscuro acaba con más caudillos para iniciar esta misión Vale, tengo que acabar con caudillos Aquí hay uno Y justo aquí al lado tengo a otro Pues vamos a acabar con Con este A ver qué tal se me da acabar con Con este otro caudillo Espero que se me dé mejor porque Últimamente se me está dando bastante mal Oh, ya lo estáis viendo Vamos a ver si tenemos plantas para comer por aquí Revancha disponible Eh... A mí esto de la revancha Ah, vale Tengo la vida entera Así que venga Vamos a subir por aquí Ratback ¿Han dicho Ratback? Bueno, nos vamos a venir por aquí Me pueden haber dado alguna Ostras, este dispara Seguro Capital legendario 20 puntos de poder Ataca durante la ejecución Para debilitar al ejército de Bersauron Venga Este disparará proyectiles ¿Vale? Y eso a mí me viene muy mal Traicionasteis al señor oscuro Hora de gritar No sé desde el mejor ¿Cuál sería el mejor sitio para dispararles, eh? Vamos a dispararle, ya Oh, le duele La cabeza le duele Perfecto Vale Levanta, levanta Levanta En la cabeza, en la cabeza Bien 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 Parece ser que viene hacia aquí ¿Vale? Y nosotros lo que haremos será Saltarle encima E intentar matarlo Vale Subiremos Es hora de hacerme un nombre ¿Qué haces? ¡Bátalo! ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¡Bátalo! 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 vaya no puedo ejecutar te pero me tengo que esperar que bien me meto esto aquí le doy a la vez dale golpes y no puedo cogerlo no hago esto y ahora lo cojo para cogerlo me refiero a esto eso a eso me refería nuestro copa de lo que quieras pero te enganchas y fuera ejecución lucha resuelta ha muerto vale pues perfecto vámonos atrás y vamos a coger esto parece ser que yo no sé si esto mantener para debilitar a quien mata a los caudillos sigue siendo de 1 a 4 según veo yo aquí así lo rompo en serio te voy a matar así te voy a reventar la cabeza y ahora vas y vuelve si quieres a ver dónde podría ir porque claro esto es matar a la mira este es el modo revancha no venga la muerte de up plus y sué matando a que guay no sabía que podía hacer esto esto no creo que no me sirve acaba con más caudillos no tengo acabar con caudillos y no sé cómo hacerlo igual puedo empezar a enviar amenazas pero claro esto no cuenta como caudillo lo que sí que podría intentar es a ver con él con lo que mandado de poder que creo que manda bastante a ver armas y runas no gesto de saurón a ver ubicación desconocida obtén información para descubrir su identidad vale sí que tendría que pedirle a este no primero saber dónde está y sacar la información vale para destruir a los otros cuatro caudillos que hay ahí vale pues tenemos que hacer esto porque no entiendo de otra manera está quedando del festivo para evitar el ejercicio de saurón este es el que a ver objetivo de venganza vale pues para que no nos maten supongo que a este señor de aquí no tengo ni idea vamos a ver fuerzas y debilidades miedo a los ghouls miedo a las moscas morgay miedo a los graus o sea le aterra todo y no tiene si es que no tiene absolutamente nada bueno hay que interrogar a un capitán no paso a interrogar a capitanes y nada esto debe ser como su especie de guardaespaldas no su suerte de guardaespaldas lo suyo sería venirme a por este bueno pues nada lo vamos a dejar aquí entonces espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo episodio hasta luego